En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes vivía un gato llamado Miguel. No era un gato común, con su pelaje gris azulado y sus ojos como ambar derretido. A Miguel no le interesaba cazar ratones ni perseguir mariposas. Su mayor alegría era la compañía de las ovejas del pastor Pedro. Cada mañana, cuando Pedro sacaba su rebaño a pastar, Miguel aparecía como un espectro gris, saltando entre las patas peludas. Las ovejas, al principio recelosas, lo observaban con sus grandes ojos oscuros, pero Miguel era todo mimos y juegos. Ronroneaba con fuerza, rozando sus suaves cabezas con su hocico húmedo y se acurrucaba entre la lana mullida, escuchando sus validos tranquilizantes. La oveja más valiente luna fue la primera en acercarse. Dejaba que Miguel se frotara contra su costado blanco. Y pronto, todo el rebaño lo acogió como uno más. Miguel se convirtió en su protector, ahuyentando con sigilo a los cuervos que se acercaban demasiado. Y jugando al escondite entre las matas de hierbas altas, un día un lobo hambriento bajó de las montañas, atraído por el olor de las ovejas. Pedro, con su callado en la mano, tembló ante la bestia. Pero antes de que pudiera reaccionar, Miguel saltó. Con un bufido feroz, se erizó ante el lobo. Aunque era tres veces más pequeño, el lobo se sorprendió por la valentía del gato. Y Miguel, aprovechando su confusión, lo arañó en la nariz. El lobo, enfurecido, lo persiguió. Pero Miguel era ágil y lo dirigió hacia un terreno rocoso, donde Pedro pudo golpearlo con su callado, ahuyentándolo finalmente. Desde ese día, Miguel fue un héroe. Pedro lo colmó de caricias y le ofreció la leche más fresca del rebaño. Pero lo más importante era la amistad que lo unía a las ovejas. Pasaban los días jugando, compartiendo la sombra de los árboles y contándose historias bajo el cielo estrellado. Miguel, el gato que no quería cazar, había encontrado su hogar entre las ovejas, demostrando que la amistad no tiene límites ni prejuicios y que a veces el corazón más valiente late dentro del cuerpo más pequeño. ¡Gracias por ver el video!